Hola chicos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Acá les estoy aprovechando de hacer el video recordatorio de cómo podemos corregir siluetas mientras animamos en 3D. Aquí les hice un ejemplo bastante básico, pero creo que se puede llegar a entender. Y pasa mucho que cuando estamos animando en 3D hay ciertas poses, hay ciertas cosas que, claro, a lo mejor de forma natural como un keyframe o pose como clásica, no deberíamos tener problemas. Pero también hay cierto momento de que las poses cuesta visualizarlas por obviamente su silueta. Entonces, ¿cómo podríamos corregir eso? O ir corrigiendo eso. En este caso tengo solamente una pose, pero ustedes pueden hacer lo mismo. Van keyframe por keyframe y replican lo que yo les voy a mostrar ahora. Primero que todo, su fondo, ustedes perfectamente lo podrían seleccionar. Aquí yo hice algo muy básico. Y seleccionan su fondo y lo pueden dejar en una capa de display. Crean una capa de display y lo ocultan. Oculpan su fondo. Después, en Windows, es Alt-B y en Mac lo tengo como Option-B. Si se dan cuenta, si yo aprieto Alt-B o Option-B, cada vez que lo aprieto, el fondo de malla cambia de color. Entonces tenemos un azulito, pasamos a uno negro, a uno plomo, a un plomo más claro y volvemos al azul. Entonces, el que yo les recomiendo, tal como lo vimos en clase, pongamos el más clarito, el más cercano al blanco, que es este. Entonces, una vez que tengamos ese blanquito en la cámara de tu encuadre, el del plano de tu película, tú puedes acá apretar el número 7 en tu teclado y te vas a dar cuenta que se va a poner todo negro. Si tú apretas el 5, se ven las superficies. Si tú apretas el 6, se ven las texturas. Entonces, si apretas 7, te vas a dar cuenta que tu personaje se va a poner negro porque básicamente estás activando la luz. Y como no hay luces todavía, obviamente se coloca negro. También existe este botoncito de acá, que es esa como ampolleta, que se llama Use All Light, que también si ustedes lo apretan, lo seleccionan, clic, también se pone negrito. Entonces, como pueden ver, como ahora tengo mi personaje completamente negro y con un fondo blanco, yo ahora podría tomar la pose que yo quisiera mejorar y a lo mejor empezar a marcar mayor la silueta. Por ejemplo, acá a lo mejor la manito la podría levantar más para marcar mejor los dedos, marcar ahí el antebrazo, el codo y el hombro. A lo mejor, no sé, a lo mejor esta manito de acá abajo corto un poquito la silueta, a lo mejor podríamos subirla un poquito más. Y como pueden ver, ahí tengo algo mucho más llamativo y mucho más claro de interpretar. ¿Ven? Mira qué lindo. Entonces, con eso podemos arreglar siluetas. Ya recuerden que si quieren volver a que esté todo en la normalidad, sacan la ampolletita acá arriba, que se llama Use Light. Acuérdense, también pueden apretar el número 5 para ver las superficies, 6 si es que tienen texturas y después nuevamente vuelven a activar su fondo y todo está corregido. Así que como pueden ver, es bastante fácil y bastante cómodo. Así que eso, espero que les haya gustado y si no, me avisan. Y si les sirvió, también me avisan. Así que un abrazo y que estén muy bien. Chau, chau. 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 Chau.